Hola, ¿cómo andan? Aquí Francisco de Creciente, estoy en el sur, como saben algunos y algunas, en el sur de Chile, de paseo, viendo a la familia. Y estamos haciendo un desafío auditivo. Entonces, ¿de qué trata este desafío auditivo? La idea es entonar ciertos conceptos teóricos, como acordes, escalas, intervalos... Y la semana pasada estuvimos hablando de cantar segundas, segundas mayores y menores, o sea, cantar tonos y semitonos, ¿bien? Tener claridad respecto a eso. Entonces, lo que hacíamos era tomar una nota X... ¡Uy! Cantar un tono arriba, medio tono abajo, a la... Bueno, y otro par de cosas más avanzadas también. Hoy día, de lo que les quiero hablar es de cantar escalas, ¿bien? Y cantar escalas aprovechando lo que aprendimos sobre las segundas. Entonces, para cantar nuestras escalas vamos a encadenar segundas, mayores y menores, tonos y semitonos. Como todos saben, la escala mayor es la estructura más usual que nosotros tenemos en músico occidental y consiste en... podemos definirla, su estructura, como una combinación de tonos y semitonos. El famoso tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿cierto? Además, nosotros tenemos una clasificación, o digamos una estructura desde la interválica, que podemos decir que tiene una segunda mayor, una tercera mayor, una cuarta justa, una quinta, etc. Y ambas nos van a servir. Hoy día vamos a ver primero la de tonos y semitonos. Entonces, una manera más clara de expresar el tetracordio, o sea, perdón, de expresar la estructura y la escala mayor son los tetracordios. Entonces, en vez de pensar tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, pensamos en tono, tono, semitono, y lo mismo una segunda arriba. Ya lo van a entender. Entonces, primero, elegimos una tónica que nos quede cómoda, relativamente baja, porque vamos a llegar hasta una octava más arriba, entonces necesitamos tener ese rango. Entonces, Eso me queda cómodo a mí. A ti puede que te quede cómodo otra cosa. Entonces, Da, tono, y vuelvo, bueno. Bien. Ya subí un tono, ahora necesito otro tono más. Ba, ra, 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 y vuelvo. Esos son dos tonos. Si fuese tono y semitono sonaría. Ba, ra, 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 ra. Bien distinto, ¿cierto? Ba, ra, 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 ra. Y ahora me falta un semitono. Entonces. Ba, ra, 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 ra. Eso es lo que llamamos el tetracordio de la escala mayor. Si no me equivoco, se debería llamar tetracordio jónico eso. Pero bueno, ahí ya tenemos la mitad de la escala. Y después, la otra mitad es lo mismo, pero partiendo un tono arriba. O sea, Y ahora subo un tono más. Y de nuevo, bueno, me salió el revés al final y fue ese, pero no importa. De nuevo, ahí vamos a tener la misma estructura. Entonces, si yo arranco desde ahí, que sería desde la quinta, ¿cierto? Un tono arriba de mi primer tetracordio. Tono. Tono. Semitono. Entonces, completa. Subo un tono. Entonces, es dos veces la misma estructura. ¿Bien? Hay un video en el canal que habla sobre los tetracordios, si es que la parte teórica no te queda clara. Y la parte práctica es, primero, dale con el instrumento, si es que te falta como esa sensación, como de seguridad, respecto a las notas. Pero créeme que no es difícil. Si es que hiciste el ejercicio anterior de cantar tonos y semitonos, esto se te debiese hacer relativamente fácil. ¿Dale? Luego, si es que queremos llevarlo un poco más allá, cuando ya tengamos clara esa colección de notas, y la podemos cantar subiendo y bajando, bajamos un poco más, que sería ocho, siete, seis. Y aquí, quienes están atentos y atentas, saben que eso es la relativa menor, ¿cierto? Entonces, cantamos la relativa menor. Hace frío. Harto más afinado podría salir eso, pero bueno, con el frío, como que uno se pone a temblar y... No importa. Después ustedes lo pueden pulir muchísimo eso. Y eso sería un primer nivel, ¿ok? Entonces, si se animan a subirlo, pueden subir cantando la escala mayor, cantando la relativa menor, o solo la mayor, lo que les pinte. ¿Bien? Después, en un nivel dos, quien está como encarando conceptos más avanzados, debiese enfocarse en cantar modos, por ejemplo. Está bueno. Si yo tenía que ser a mi escala mayor, y lo quiero convertir en un modo mixolidio, lo que tendría que hacer sería alterar la séptima. Yo lo pienso así. También lo pueden pensar en como combinaciones de tono y semitono, pero yo prefiero tener esa referencia clara y desde ahí modificarla. Entonces, me quedaría... Muy distinto a... Termino con un tono completo. ¿Bien? Bajo esa séptima. Si es que quiero hacer lo mismo, para un modo dórico, tengo la relativa menor... Y le cambio la sexta. Y si lo quiero convertir en melódica, menor melódica. Bueno. Todo eso se puede trabajar muchísimo. Pulir, buscar un registro más cómodo. Subir un poco, bajar un poco, para encontrar dónde lo podemos cantar más afinado. Igual, en este caso concreto, de entrenamiento auditivo, es más importante un poco la afinación, o sea, la intención que la afinación concreta bien, no se calienten demasiado la cabeza con eso, pero bueno está bueno tenerlo lo más clarito posible quien quiera poner un afinador ahí ya bueno, como otro leo y después ya podemos cantar escalas exóticas como la mayor armónica y así hay muchas variantes posibles de este ejercicio, con cualquier escala ok, si es que quieres subirlo en un nivel más avanzado, nivel 2 sería cantar cualquier escala más rara más difícil subiendo y bajando por ahora no nos saltamos notas porque eso lo vamos a hacer en intervalica, entonces después vamos a cantar las escalas por terceras por ejemplo y así sucesivamente cositas más interesantes, así que si se animan a subir su desafío, ya saben les voy a dejar el hashtag por acá desafío auditivo y nos vemos en el siguiente video donde vamos a enfocarnos en la intervalica, también a partir de este enfoque de escalas bueno, que anden bien